Ok, 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 chavales El martes yo subí un video en el cual yo dije Van a revelar un personaje de Smash esta semana Yo lo dije así como poniendo las cartas sobre la mesa, preparando un terreno Pero pues, yo dije, ni de pedo, o sea, ni de chiste Resulta que ayer dicen, pues vamos a revelar un personaje de Smash esta semana Entonces, soy un genio, soy Nostradamus Pues en teoría, estamos a punto de presenciar la nueva revelación de Smash Entonces, antes que nada, predicciones rápidas, así como... Como quien no quiera la cosa Para empezar, se ha rumorado que será un personaje de Nintendo Para mí, que un personaje de Pokémon Y, por otro lado, la que yo quiero es a Impa Yo, para mí, que van a revelar a Impa ahorita Ahora, otro rumor que hay muy fuerte, de los más fuertes que hubo, es que va a ser Crash Bandicoot Otro rumor que también hubo, que ya es dando esas patadas de ahogado Es que yo creo, la Minecon, la convención de Minecraft, es este fin de semana Y la gente de Minecraft dijo, no se querrán perder las noticias de esta semana Mmm, sospechoso Y según van a revelar más cosas en la Minecon de Steve de Minecraft en Smash Lo veo menos probable, lógicamente Es muy forzado Igual nos sacan de onda y es otro de Fire Emblem o algo así Ok, aquí lo tenemos Aquí está el videíto No sé, no sé quién puede ser Estoy flipando Es que podría ser cualquiera, tío Bueno, tampoco cualquiera No podría ser Goku aquí, que nos saquen aquí Hola, soy Goku Con la voz de Mario Castañeda, ¿no? Yo quisiera, en el top 3, que fuera Crash No, Steve Ya saben que es mi top 1, pero pues Lo dudo mucho Miren, sea lo que sea, no lo voy a comprar, no tengo dinero El nuevo luchador se anunciará en 9, 8, 7, 6, 5 3, 2, 1 Fortnite Aquí viene, chavales, aquí viene ¿Quién será? ¿Quién es? Ok, tenemos Mario, Terry, Mega Man Peach Ok, tenemos Es uno de Mario, ¿no? No Tenemos a las figuras ¿Qué está pasando, tíos? ¿Es uno de Mario? Si es uno de Mario, me corto un huevo O tampoco Me hicieron ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás contando? Se los dije Se los dije Se los dije Es precioso Es Steve Me cago en Dios Es Steve Se los me quiero llevar Claro, tenía que estar ¡Steefe! ¿Qué me estás maldita mente contando? Se los dije Se los dije No se los dije Steve Va a estar en Smash Se los dije Zombie Que cool Que cool O sea, tiene varias skins Será bastante Enderman Tiene una skin de Enderman, tío ¿Qué me estás contando? Eso está flipante Miren eso, tíos Es que está precioso Mírenlo andar Bellísimo el muchacho Madre mía Estoy flipando El escenario, tíos La música Steve está en Smash, señores Se los dije Se los dije Se los dije Como me cago en todo Se los dije, tíos Se los dije No se los dije, tíos Por Minecraft Por supuesto ¡Me saco la polla! Es que es precioso, tíos Es que está precioso Mírenlo, mírenlo Mírenlo, diosito Pero por supuesto Que iba a estar Minecraft, señores Se los dije No se los dije Me corto la polla ¿Puedo hablar de blind? ¡Steve! ¡De Minecraft! Sí Sonido ¡Es que esto es muy fuerte! ¡No es que es muy fuerte! ¡Hasto de que lo hicimos! ¡Ah! ¡De que esto es! ¡Te amo! ¡Te amo la polla! ¡Surray! ¡Te como la polla! Pero no, no, no ¡Puedo lanzarlo! ¿Cuándo? ¡Ese sí lo compro! ¡Puedo ver! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Los! ¡Mírenlo! 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 El Minecraft Live es el usuario ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¿Qué me estás contando? ¿Sakura hizo eso? Qué sacada de polla, tíos. Qué sacada de... ¡Polla! Estoy sin palabras, no tengo palabras para lo que acabo de ver. Yo se los dije. Por favor, corran video de cuando se los dije. Steve de Minecraft sería la opción definitiva para Super Smash Bros. Sería perfecto y sería, yo creo que, muy importante. Para la industria de los videojuegos. Yo estoy seguro que encontrarán exactamente la forma para hacer que Steve sea un personaje disfrutable y muy divertido de jugar. Steve lo rompería y sería definitivamente un bloque de diamante. Yo se los dije. ¡Me cago en la polla! No creí que lo anunciaran ahorita, que fuera ahorita, el que iba a salir ahorita. No lo creí probable. Y bueno amigos, estoy muy feliz. Espero que les haya gustado gente. Nos vemos muy pronto. Steve de Minecraft, tío. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!